I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el JusterTron, un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos cambios que han metido en el TTS ya que hay cambios en algunos agentes de Rainbow Six Six, chavales, lo primero pone el tema de los cambios de Jackal, pero he estado intentando probar desde el otro día y no hay manera de entrar en una partida para poder probarlo y en el modo de cazar terroristas no funciona, en cambio todos los otros sí y sí los vais a ver ahora después a continuación así que os leo por aquí lo que nos pone, dice notas del parche, Glass, se aumentó la cadencia de fuego de Glass a 3.80 en lugar de 2.85 creo que se han pasado un poquito, ahora después lo veréis, dice ligero beneficio para ajustar aún más los cambios que hicimos de las actualizaciones anteriores a Glass para hacerlo un poco más agresivo como selección, creo que se han colado con la cadencia, ahora después lo vais a ver y vosotros mismos lo comprobaréis porque, bueno, ahora después lo veréis, ¿vale? os voy a leer todos los cambios y ahora después os dejaré con todas las pruebas contracción nerviosa, se redujo la revista, la revista, tócatelo, madre mía, es que contracción nerviosa es Twitch y la revista es Magazine, que es cargador, ¿vale? o sea, este cambio de contracción nerviosa, vamos a quitar la traducción porque tela, es Twitch, ¿vale? pero bueno, dice, se redujo la revista, que es el cargador, de la F2 de Twitch a 25 en lugar de 30, es decir, ahora el cargador es de 25 balas en vez de 30 ahora después veréis mi opinión reduciendo su capacidad de fragmentación, ya que es un atacante de alto rendimiento y sentimos que su habilidad es crucial para el juego en equipo y no necesita ningún cambio hasta el momento eso es lo que nos ponen ahí, que también la traducción tela, ¿vale? eh, guardián, guarden el guardián, guarden, cambió a 2 de velocidad y 2 de armadura en lugar de 1 de velocidad y 3 de armadura es decir, ahora es un poquito más rápido, voy a dejar una partida en cazar terrorista entera para que lo veáis y lo analicéis vosotros dice, queremos darle más oportunidades para usar su habilidad y aumentar su potencial como defensor, ¿vale? estos son los 3 cambios que hay en el TS, además del de Jackal, que ya os digo, no lo he podido probar porque no me he encontrado la partida pero el resto sí lo he podido probar en el cazar terrorista, así que vais a verlos a continuación guarden, como podéis apreciar, ahora es bastante más rápido bueno, tampoco es una locura, pero si ponemos la pistola sí que es verdad que se nota su velocidad así que ahora puede, 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 que es un personaje que se pueda utilizar algo más pero ya os digo, su habilidad es lo que me chirría, porque si no te tiran humos ni flashes para eso cógete a Valky, o sea, no sé, no lo entiendo, pero bueno esperemos a ver este cambio, cómo se adapta al juego una vez salga, si es que sale así finalmente así que os dejo con esta pequeña partidita en modo cazar terrorista y si queréis os voy a poner arriba el minuto para que paséis al siguiente agente si no queréis ver toda la partida, ¿vale? los autos los autos Hostiles regrouping. Hostiles insertion, prepare to engage. Hostiles insertion, prepare to engage. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En Casual, ni en Ranker, ni en nada No encuentra partidas para poder probarlas Si no, me metería y probaría En partida normal a Jackal Y guarden a ver que tal iría Pero es que esto, hasta que no se pruebe en partida El cambio es notable, ya lo habéis visto La velocidad, sobre todo con pistola como corre Pero hasta que no se pruebe Lo que hay en una partida, hasta que no se establezca Y se pueda probar en una buena partida Pues no se puede decir, porque es lo de siempre Si tienes que elegir Por ejemplo, por el tema de armas Entre Valkyrie o él Valkyrie es mucho más útil que Warden Si ya han cogido a Valkyrie y tú también quieres llevar el MPX Que para mí es una mierda de arma Pero bueno, allá cada uno Píllate a Warden, pero Si es por el arma Es que no, por velocidad Por habilidad, es que no O sea, yo no sé, Warden yo creo que Es un personaje que ha llegado tarde, debería haber llegado Antes, no tan tarde, a lo mejor Al principio de las temporadas Si que hubiera sido muy útil, pero ahora No lo sé. Así que chavales, como siempre me gustaría saber vuestra opinión Abajo en la caja de comentarios Que dejéis un buen like para apoyar el canal Y que os suscribáis Si aún no lo estáis Así que como siempre un saludito Y nos vemos en el próximo video directo Hasta otra